Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ingrid Coronado está muy concentrada viviendo la vida en compañía de sus hijos y su mascota, así como la nueva relación que tiene. De momento no piensa casarse porque sus hijos todavía son muy chicos y le gusta cómo se siente con ellos. Y es que profesionalmente ha levantado un proyecto como Podcast en el cual se le ve a gusto. En ese pequeño e importante espacio habla de diferentes temas relacionados con ella, espectáculo y tiene colaboraciones con invitados. La duda surge si la podremos ver de nuevo, aunque sea con la competencia. Y es que de acuerdo con más farándulas, es muy probable que Ingrid Coronado sea la nueva titular de un programa de TV, porque imagen televisión la tiene en la mira para que se una al equipo. Así lo compartieron desde Dulce y Picoso. Solo queda ver si la presentadora acepta la gran oferta. De momento nada es seguro, pues hace tiempo que Ingrid aseguró que se encontraba muy bien con los proyectos que ya tenía en puerta. Además tenía el tiempo suficiente para disfrutar a su lado el crecimiento de sus hijos. Y es que Ingrid buscaba en un inicio un poco de descanso, por lo que había pedido en inicio vacaciones se venga la alegría. Estas se extendieron a los seis meses y luego al año. Y poco a poco se fue alejando del programa. Me fui porque quería encontrar mi felicidad y no regresé porque la encontré. Relata la presentadora. Así que ya lo sabes, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal. Gracias por ver el video.